Bueno, pues con lo que vamos a comenzar es, justamente continuamos estudiando esta clase de segunda de Pedro. Antes me gustaría sugerirles que si tienen una libretita, su biblia a la mano, pues puedan tomar notas. Es muy importante también que podamos nosotras mismas ir analizando el texto, ir viendo ideas clave. En esta ocasión, como hemos estado viendo en las clases anteriores, queremos ver, queremos aprender todas a interpretar la biblia de una manera correcta. Y en este caso, si tienen una libretita a su mano o a lo mejor y en las notas de su celular, que puedan ir ustedes mismas detectando cuáles son las ideas clave del texto. Ya hemos visto en las clases anteriores, igual podemos ir anotando como qué atributos de Dios vemos y podemos guiarnos con esta frase que nos ha dicho el pastor Josué. Este pasaje me muestra a Dios como un Dios y continúa, un Dios amoroso, un Dios justo, un Dios de misericordia, de amor. Y como vayamos detectando en el texto, pues podemos ir tomando nuestras notas cada una de nosotras. Y esto nos va a ayudar mucho, no nada más para escuchar el mensaje, sino también analizarlo. Y cada una de nosotras podemos ir viendo muchísimas más cosas que al final va a haber este tiempo para que algunas nos puedan compartir como qué están viendo en este texto, qué más podemos aprender como mujeres a aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, esta es la recomendación, que podamos tomar notas de las ideas clave, del carácter de Dios, de a lo mejor palabras que se repiten mucho y ahí las pueden ir anotando. Y vamos estudiando juntas, ya no se convierte solamente en un estudio de escuchar, sino en una clase donde todas podemos ir aportando. Y como segunda recomendación, igual les doy un texto que vamos a leer más adelante, que es Números capítulo 22, versículos del 6 al 12. Igual si alguien puede tenerlo en su Biblia. Y el otro pasaje es Números 22, del 21 al 35. Realmente podríamos leer todo Números 22, pero por cuestión de tiempo pues no nos va a alcanzar. Entonces vamos a ver estos pasajes que justamente hace referencia segunda de Pedro sobre esto. Entonces es muy importante que tengamos estos textos a la mano en nuestras Biblias, en la versión que tengan. Y les digo dos mujeres que quieran apoyar con eso y más adelante los vamos a leer, pero para que ya los tengamos preparados. Entonces, bueno, empezamos con un repaso de lo que vimos la clase pasada, que es el capítulo 2, versículos del 9 al 11, que fue la última, en los últimos versículos que estudiamos. Si alguien me puede apoyar abriendo su micrófono y leyendo estos pasajes, por favor, ya sea que los lea de su Biblia o están en la pantalla también, que es segunda de Pedro 2, de 9 al 11. El señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Los atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Perfecto, muchas gracias, y esto vimos la vez pasada, que Dios sabe librar de tentación a los piadosos, hablábamos de cómo el mundo está corrompido, cómo debemos anhelar que Cristo venga, anhelar la segunda venida de Cristo, anhelar el reino de Dios, y que podemos pensar que es muy difícil vivir en este mundo, es muy difícil no seguir la corriente, sin embargo, este pasaje lo veíamos la semana pasada, que para eso Cristo vino a la cruz a morir por nuestros pecados, y entonces tenemos acceso a esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado, que nos ayuda a poder rechazar el pecado. Y en este caso nos dice este pasaje que vimos la semana pasada, El Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos, y es nuestro máximo consuelo, es nuestra promesa a la que podemos aferrarnos y decir, sí es difícil, sí es complicado, pero el Señor sabe librarnos de tentación. Y también vemos tanto la misericordia como el juicio, como lo vimos la semana pasada, que Dios es misericordioso, Dios es amoroso, pero también a las personas que no se arrepienten, a las personas que no quieren creer, que deciden no creer, pues justamente también viene la justicia. Dios va a ejercer su justicia, su juicio delante de ellos, y es lo que nos ha estado hablando la palabra de Dios. Continuando con esta idea, el versículo que sigue es el 12. Nos dice, bueno, si alguien igual puede apoyarnos a leer el versículo 12, por favor. Sí, dice, pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto, para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. Perfecto, entonces justamente nos decía el pasaje anterior, el 11, que va a reservar con juicio al, dice, y reservar a los injustos bajo juicio, especialmente a los que andan tras la carne, tras sus deseos, que desprecien la autoridad, atrevidos y obstinados, y bueno, nos da las características de aquellas personas que no aman a Dios y que retan la autoridad de Dios, que retan a aquellas personas que inclusive blasfeman en contra de Dios y todo lo angelical. Entonces nos dice, estas personas, y justamente anteriormente igual estábamos viendo, de quién hablaba precisamente de los falsos maestros, de aquellos que nos quieren desviar de la fe, dice, como animales irracionales. Es decir, tienen un comportamiento no natural como una persona, sino que se comportan como animales, siguiendo sus instintos, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos. ¿Por qué? Justamente, ¿por quién van a ser destruidos? Por su propio pecado que los condena delante de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice también? Estas personas blasfeman de lo que ignoran. ¿Y cuántas veces hemos conocido personas así, no? Que blasfeman en contra de Dios, que dicen, si Dios es justo, ¿por qué ocurre esto? Y esto, yo no creo en Dios por esto. Y justamente dice, blasfeman de lo que ignoran, ¿por qué nunca han leído la Biblia? ¿Por qué no han entendido completamente el mensaje de Dios? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Hay misericordia para el que se arrepiente, para aquellos piadosos y los libra de tentación, pero también, y nuevamente vemos este contraste, serán destruidos con la destrucción de estas criaturas. Entonces, vemos nuevamente aquí, y quienes están tomando notas pueden ver, nuevamente, vemos la misericordia de Dios, y también vemos el juicio de Dios para aquellos que no se arrepienten y continúan, pues, con esta vida pecaminosa, y vemos esta justicia. El versículo del trece al catorce, que está aquí, ¿alguien que me ayude a leerlo, por favor? Sí. Dice, sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Gracias, Cris. Y nos dice, Dios nos sigue describiendo a esta clase de personas, y me llama muchísimo la atención, algunas palabras que ustedes mismas pueden ir viendo, qué palabras les llaman la atención, y justamente como enfocarnos en ello, ¿no? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, dice, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Y aquí vemos, normalmente, Dios es justo, y a veces vemos injusticias, y vemos que las personas malas a veces triunfan, aparentemente, que al final nos dice la palabra de Dios, van a sufrir el mal como pago de su iniquidad. Todo lo que hagamos en esta tierra será recompensado, o en este caso condenado, de acuerdo a lo que hayamos hecho, y por supuesto el hecho de creer en Jesús, eso amerita que seamos salvados, seamos salvadas de la condenación. Sin embargo, bueno, ya repetimos, sin embargo, aquellas personas que no han creído en Jesús, no han creído en el Evangelio, pues van a sufrir el pago por su iniquidad. Y aquí me llama la atención esta palabra, cuentan por deleite, se deleitan, y podríamos pensar, bueno, que deleitarse, ¿no? Y en alguna ocasión hablamos acerca de, que como nos deleitamos en un postre, y decimos, ay, qué rico sabe, ay, esta comida está buenísima, de la misma manera, el deleite puede ser en otras cosas, y en este caso pecaminosas, y se cuentan por deleite a andar en placeres disolutos, es decir, están cometiendo pecados, sin importar lo que haya de consecuencias, y que violen la ley de Dios. Y esta parte también me llama mucho la atención, durante el día. Generalmente los crímenes ocurren durante la noche, y las personas no quieren ser vistas, y lo hacen a escondidas. En cambio, estas personas, hace referencia justamente a este pasaje, a que las personas durante el día, no les importa que las personas las vean, no les importa lo que, las consecuencias que puedan tener, simplemente ellos van presumiendo sus pecados, van deleitándose en ello. Son manchas e inmundicias, es decir, están contaminados, justamente porque no quieren la limpieza de Dios, no quieren realmente aceptar ese perdón, esa limpieza que Cristo nos ofrece. Nuevamente vemos aquí, otra palabra que se repite, primero deleite, y deleitándose. Tenemos dos veces que se repite, deleite. ¿En qué se deleitan? En sus engaños. Y me viene a la mente ahorita, justamente aquel pasaje que dice, bienaventurado, el hombre que se deleita en la palabra de Dios, que se deleita en Dios. Y ya hemos visto con el pastor Josué, pues la bienaventuranza. ¿Qué significa bienaventurado? Extremadamente feliz, mil veces feliz. Ellos se deleitan, los creyentes nos deleitamos en la palabra de Dios. Las personas, estos falsos maestros se deleitan, pero no en la palabra de Dios, no en las bondades de Dios, no en el carácter de Dios, sino se deleitan en sus engaños. Y esto es lo más grave de todo, dice, mientras banquetean con ustedes. ¿Qué significa banquetear? Justamente comer, ¿no? Como en un banquete, comen con ustedes. Son personas que se infiltran muchas veces, que se hacen decir creyentes, estos falsos maestros, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Se deleitan en la maldad. ¿Y cómo podemos detectar a estas personas? Justamente nos dice abajo, ¿qué características tienen? Tienen los ojos llenos de adulterio. Y no solamente habla de un adulterio físico, digamos, de matrimonio, sino un adulterio espiritual también, que dejan de un lado de Dios, tienen otros ídolos, tienen otras preferencias, y guían a esas personas al camino de pervisión. Por lo cual, debemos tener mucho cuidado con esto que nos dice la palabra de Dios, esta advertencia. Tienen los ojos llenos de adulterio, y nunca cesan de pecar. Y aquí podemos ver, bueno, todos pecamos, si es una realidad, pero ellos específicamente pecan, no se arrepienten, nunca cesan de pecar, y continúan, y continúan, y continúan, y no existe un verdadero arrepentimiento. Han escuchado la palabra de Dios, y les digo aquí, aquí nos dice la palabra de Dios, mientras banquetean con ustedes, conviven entre ustedes, pero como podemos ver, justamente a un falso maestro, lo vamos a desglosar en estos versículos que vienen, pero lo principal, o lo primero, es esto, que no hay un fruto verdadero, no existe un fruto de arrepentimiento, no existe un fruto del Espíritu Santo en ellos, aparentan piedad, sin embargo, con sus hechos lo miran, como lo vemos en otro pasaje de Pedro. Entonces nos dice, tienen los ojos llenos de adulterio, nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables. Y nuevamente, no habla exclusivamente como de, ah, hombres que seducen a mujeres, sino en general, pueden ser hombres, mujeres, y en internet podemos encontrar muchísimas personas de estas, de falsos maestros, que seducen, seducen con sus palabras, seducen con su, con sus prédicas, con sus enseñanzas, sin embargo, estas enseñanzas guían a caminos de perdición. Y, ¿quiénes se dejan seducir? Pues justamente es esto, almas inestables, personas que no conocen la palabra de Dios, que, que, se creen todo lo que les dicen, que, si les leen un versículo, y porque ya les leyeron la Biblia, creen que eso es lo correcto. Entonces, ahí es una, un llamado, una advertencia a nosotras, a estudiar la palabra de Dios, y no ser estas almas inestables, que se dejan seducir, por estos falsos maestros. Que les digo, no solamente se refiere a hombres, que es exclusivamente, puede haber mujeres, falsos maestros, falsas enseñanzas, que vamos a ver igual, más adelante, y debemos tener cuidado con ello. También nos dice, tienen un corazón, ejercitado en la avaricia. Contrastado con esto, me viene a la mente, este pasaje que nos dice, ejercítate para la piedad. Está, me parece ser que en Timoteo, y, y Pablo le dice esto, ejercítate para la piedad. ¿Y qué es un ejercicio? Justamente, ¿qué es hacer ejercicio? Es una repetición, de movimientos, de acciones, para lograr un bien, ¿no? En este caso, un ejercicio físico, pues justamente para estar sano, para poder sentirnos mejor. En este sentido, de ejercítate para la piedad, ¿qué nos dice? Que estemos practicando, practicando eso, practiquemos la piedad, en este caso, practicar las virtudes, como lo vimos en la clase anterior, pero ellos no, ellos en vez de ejercitarse para la piedad, y se tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Ellos se ejercitan, practican continuamente la avaricia. Y finalmente, son hijos de maldición. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente se van a perder. Nunca fueron salvos. El versículo que sigue, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. ¿Qué es? Se han extraviado, siguiendo el camino de Baam, el hijo de Beor, quien amó el apego a la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Gracias, Y, y si no han escuchado esta historia, la vamos a escuchar a aquellas dos mujeres que prepararon estos versículos, que ahorita lo van a leer, nos va a dar más el contexto, ¿no? Si no hemos leído esta historia de Baam, la podemos leer completa en números 22. Si alguien me ayuda, y las demás vamos a escuchar atentamente de qué se trató esta historia, por qué hace referencia a Baam, qué pasó, por qué dice que amó el pago de la iniquidad, cómo fue esta historia, vamos a ver qué fue lo que pasó. Si alguien me ayuda a leer en su Biblia números 22, del 6 al 12, y luego otra persona va a leer números 22, del 21 al 35, pero primero números 22, del 6 al 12, por favor. Ahora te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Los ancianos de Moab y los ancianos de Madian fueron con el precio de la adivinación en la mano, y llegaron a Baam, y les repitieron las palabras de Balak. Y él les dijo, pasen la noche aquí, y yo les traeré palabras según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balam. Entonces Dios vino a Balam y le preguntó, ¿Quiénes son estos hombres que están contigo? Y Balam respondió a Dios, Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, que ha enviado un mensaje. Mira, el pueblo se salió de Egipto, cubre la superficie de la tierra, ven ahora, maldícemelos, quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Y Dios dijo a Balam, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo, porque es bendito. Perfecto, muchas gracias Lupita. Entonces, ¿qué vemos en esta historia? Bueno, había un pueblo enemigo de Dios, que quería que maldiciera Balam, tenía esta habilidad, decía que podía bendecir al pueblo, y ocurrían cosas malas, o podía maldecir al pueblo, y pues les iba mal, ¿no? Entonces llegó alguien, que no era del pueblo de Dios, y pidiéndole a este hombre, que sí era del pueblo de Dios, y diciéndole, oye, maldice a tu pueblo, maldice a Israel. Entonces, Balam dice, bueno, yo voy a hacer lo que el Señor me diga. Obviamente, el Señor no iba a maldecir a su propio pueblo, pero Balam dijo, bueno, vamos a ver qué es lo que dice el Señor, y qué es lo que pasó después. Este es como el mini resumen de lo que acaba de leer ahorita Lupita, y qué pasó después. Le dijo, bueno, vamos, ven conmigo, y ahorita vemos como si, si hago lo que me dices o no. ¿Qué es lo que pasó después? Si me puede ayudar otra mujer a leer del 22, perdón, del capítulo 22, del versículo 21 al 35, por favor. Sí, Balam. Balam. Paz. Dale, dale, dale. Ibalam se levantó muy de mañana, aparejó su asna, y se fue con los jefes de Moab, pero Dios se enojó porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino, como un adversario contra él, y Balam iba montado sobre su asna, y sus dos sirvientes con él. Cuando el asna vio al ángel del Señor de pie, en el camino, con la espada desenvainada en la mano, el asna salió del camino, y se fue por medio del campo, pero Balam golpeó el asna, para hacerla volver al camino. Entonces, el ángel del Señor se puso, en una hacienda estrecha de los viñedos, con una pared a un lado, y otra pared al otro lado. Al ver el asna, perdón, al ángel del Señor, se pegó contra la pared, y presionó el pie de Balam, contra la pared. Entonces, él la golpeó otra vez. El ángel del Señor se fue más lejos, y se puso en un sitio estrecho, donde no había manera de volverse, ni a la derecha, ni a la izquierda. Y viendo el asna, el ángel del Señor, se echó debajo de Balam, y Balam se enojó, y golpeó al asna con su palo. Entonces, el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balam, ¿Qué te he hecho yo, que me has golpeado estas tres veces? Y Balam respondió al asna, ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora mismo te mataría. Y el asna dijo a Balam, ¿No soy yo tu asna, y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy? ¿He tenido la costumbre de portarme así contigo? No, respondió Balam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balam, y él vio al ángel del Señor de Plia en el camino, con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose, se postró rostro en tierra, y el ángel del Señor le dijo, ¿Por qué has golpeado a tu asna estas tres veces? Mira, yo he salido como adversario, porque tu camino no era contrario, pero el asna me vio y se apartó de mí estas tres veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo, y ella lo hubiera dejado vivir. Y Balam dijo al ángel del Señor, He pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí, pero ahora, si te desagrada, me volveré. El ángel del Señor respondió a Balam, ve con los hombres, pero hablará solo la palabra que yo te diga. Y Balam se fue con los jefes de Balam. Perfecto, muchas gracias. Y quedamos aquí, justamente nos habla la palabra de Dios, que este hombre, que no era del pueblo de Dios, quiso que maldijera Balam al pueblo, le dijo, te prezco dinero si lo haces, y bueno, en esta parte segunda vemos que Dios dice no, y utilizó a su asna, en este caso para impedirle que llegara a este lugar donde le había ido, donde le había mandado a este segundo hombre, ¿no? Entonces, él intenta nuevamente ir para allá, y el asna lo detiene. Y otra vez él dice, le pega su asna y dice, no, vámonos para acá. Y nuevamente es Dios impidiendo por medio del asna, por medio del asna, diciéndole, no vayas por este camino, impidiéndole el paso, y nuevamente le pega al asna, y trata de empujarlo hacia el camino que quiere ir. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios le hizo hablar al asna y le dijo, ¿por qué me haces esto? Y bueno, ya la conversación que acabamos de escuchar, pero justamente muchas veces somos así, y me deja reflexionando en esto, este pasaje, ¿cuántas veces nosotros decimos, no, yo quiero hacer las cosas así, es que Dios dice esto, pero yo quiero hacerlo de esta manera, ¿no? Y simplemente cuando estamos enojadas, cuando algo no sale como queremos, nos frustramos y decimos, yo quiero que las cosas se hagan así, o a lo mejor ya estamos enojadas por alguna situación, y sabemos que no debemos reaccionar con ira, sabemos que no debemos pecar, no debemos gritar, no debemos desquitarnos, en este caso con esposos, hijos, papás, sin embargo, a veces somos como Balán, y decimos, no, es que yo quiero hacer esto, y yo tengo la razón, y yo voy a reaccionar de esta manera, y seguimos el camino que queremos, y Dios nos regresa, y nos dice, no es por aquí, pero nos aferramos, entonces, ¿qué pasó con Balán? ¿Y qué nos dice este pasaje de, de segunda de Pedro? Nos dice que, no sigamos este ejemplo, dice, abandonando el camino recto, se han entraviado, siguiendo el camino de Balán, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, él iba a aceptar este pago, de que, bueno, pues si Dios quiere, pues voy a maldecir al pueblo, aunque en realidad no era lo que Dios quería, pero, ¿qué fue lo que pasó? Y se fue reprendido por su transgresión, ¿de qué manera fue transgredido? Perdón, fue reprendido, justamente ocupando el asna, y Dios lo reprendió, y nuevamente, hasta que hizo hablar el asna, y bueno, esta conversación, que le dijo que no debía hacer eso, que debía obedecer a Dios, y al final, ¿qué fue lo que hizo? Pues ya, bueno, está bien, esto es lo que, voy a hacer lo que Dios me dice. Esto fue lo que pasó, y nos dice que, estas personas, justamente, es lo que hacen, abandonan la doctrina, abandonan la asna, y siguen su avaricia. En este caso, Balán fue reprendido, dice, pues con, pues, una muda bestia de carga, pues las asnas no hablan, dice, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Imagínense, ¿qué, qué, cómo debió haber sido este suceso? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Entonces, que, eh, estas personas, se dejan guiar por su avaricia, y no les importa lo que Dios diga, o que Dios, eh, reprenda ciertas actitudes, ciertas cosas, ellos siguen, y aman, eh, siguen el camino incorrecto, y aman la iniquidad. ¿Qué más podemos ver, eh, en este pasaje? Eh, sí, ¿qué más podemos ver? Pues justamente, que las falsas enseñanzas, nos hacen desobedecer a Dios. Y en este caso, Balán, ¿qué fue? Se dejó guiar, porque, ah, pues este, yo te voy a pagar, pero ayúdame a maldecir al pueblo. Y dudó, dudó de sus creencias, Balán, dudó de lo que Dios le había mostrado, dudó, y dijo, bueno, pues suena bien, pues lo voy a intentar. Algo muy similar ocurre en la actualidad, que las falsas enseñanzas, y no hablando solamente dentro de la iglesia, sino afuera, en los videos de YouTube, en nuestras amistades, en cualquier otra parte, son enseñanzas, al final de cuentas, nos guían, y nos quieren desviar del camino, para desobedecer a Dios. Y algunos ejemplos, aquí les puse algunas imágenes, de cómo podríamos ver, por ejemplo, en el hecho de tener una relación con personas no creyentes, en el caso de las alteras, ¿no? Dios nos dice que no hagamos eso, Dios nos dice que debemos estar con creyentes, y esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, las enseñanzas dicen, del mundo, las enseñanzas de afuera, los falsos profetas, los falsos maestros, nos dicen, bueno, no hay problema, tú sigues, no pasa nada, inclusive, ¿no? tú no necesitas de los hombres, tú busca tu bien primero antes que el de los demás. Nuevamente, nos desvían de la palabra de Dios, pues Dios dice que consideramos a los demás como superiores a nosotras mismas. Pero nos llama la atención lo que dice el mundo. O esta parte de amor propio, ¿no? De no, pues primero eres tú y después los demás. Busca tu felicidad, busca primeramente estar bien tú para que puedan estar bien los demás. Preocúpate por ti y después ves por otras personas. Y lo mismo, nos desvían de la palabra de Dios. Y como Balaam, que fue desviado muchas veces y que Dios ocupó el asna para desviarlo del camino, para guiarlo nuevamente hacia el camino de Dios, darlo del camino de perdición, Dios ocupa muchos instrumentos en nuestras vidas para hacernos volver. Cuando ya nos estamos queriendo desviar, cuando nos estamos queriendo ir a escuchar estas enseñanzas que el mundo nos da, Dios nuevamente nos trae al camino. Entonces, como reflexión, quiero que nos quedemos con esta pregunta. ¿Somos como Balaam? ¿Nos dejamos guiar por lo que las enseñanzas del mundo nos dicen? O inclusive cristianos. A veces encontramos prédicas y dicen cada cosa que no va conforme a la palabra de Dios. Y es muy importante que pongamos atención, que analicemos bajo la luz de la palabra de Dios, si realmente nos están hablando verdad, o nada más citan versículos y tuercen la escritura completamente. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. Ahora vamos a leer el versículo 17 y 18, continuando con este pasaje, seguimos hablando de estos falsos maestros, de estos malas enseñanzas, malas enseñanzas que ellos practican. Entonces, si alguien me ayuda a leer el 17 y 18, por favor. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta. Para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Bueno, neófito es un recién convertido a lo que se refiere a los falsos maestros. Gracias. Gracias y muchísimas gracias por esa aportación. Y si eso nos dice la palabra de Dios, estas personas, estos falsos maestros son como manantiales sin agua. Y aquí les pongo un ejemplo. ¿Qué buscamos en un manantial? Que sea agua que nos alimente, que nos quite el hacer, que nos represque. ¿Buscamos eso en un manantial? Pero un manantial sin agua no sirve para nada. Simplemente es una apariencia. Y en la Biblia de este día que estaba checando, justamente nos habla de esto. Viven de apariencia. Aparentan ser creyentes, aparentan vivir en piedad. Y algo muy similar a lo que hacían los fariseos en los tiempos de Jesús. En esta época hacen lo mismo. Son manantiales sin agua. Y como nos decía Betty, son neópitos. A lo mejor y apenas escuchan un poquito, medio acaban de escuchar del evangelio. Y quieren enseñar y enseñan mal justamente, pero no porque no lo sepan. Bueno, sí porque no lo sepan, pero no porque sean sus intenciones con desinteresadas, sino que ellos lo hacen conscientemente. Ellos saben que no están creyendo verdadero. Y su fin es torcerlos, desatarlos del camino nuevamente. Entonces nos dice que son manantiales sin agua, bruma, impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. ¿Y qué característica de Dios vemos aquí? Aquí yo les quiero preguntar, ¿qué atributo de Dios vemos en esta parte que nos dice? Quienes están reservada la oscuridad de las tinieblas, ¿qué atributo podemos ver de Dios aquí? El juicio, la justicia, ¿no? Sí, perfecto. Eso es lo que vemos. Dios es justo. Y no debemos olvidar de esto, porque de verdad muchas veces vivimos situaciones y nos parece injusto y por qué estas personas siguen y por qué Dios lo permite y por qué no nada más los desaparece y si Él pudiera hacerlo. Y justamente esto, tiene reservada este castigo por el mal que han hecho. Dios va a ejercer su justicia, pero a su tiempo, no al nuestro. Y aún si están vivos estas personas y continúan así, Dios les está dando la oportunidad de arrepentirse. Dios les está dando la oportunidad de creer verdaderamente, de arrepentirse de sus pecados y tener una fe genuina. Entonces nos dice la palabra de Dios, pues hablando con arrogancia y vanidad, lo que nos decía Betty, seducen mediante los deseos carnales. Nuevamente nos habla de esta seducción que escuchamos, lo que dicen, nos cautivan muchas veces con lo que dicen, pero ¿qué es lo que nos dicen? No nos habla en la palabra de Dios, sino que dice que estos falsos maestros seducen mediante deseos carnales, es decir, cosas de la carne. Y podemos ver, bueno, que cosas de la carne, podemos ir a Gálatas 5.19, que nos habla justamente de las obras de la carne. Adulterio, fornicación, avaricia, ir a pleitos, celos, contiendas, divisiones. Estas son obras de la carne. Y estas personas nos seducen con ello. Nos dicen, está bien, cuando hay alguna pelea de alguna persona, dicen, no, tú tienes la razón, tú defiendes tus derechos, y nos seducen, dicen, no, pues, suena bien, me está dando la razón a mí, pero nos guían hacia nuestros deseos carnales y no hacia el fruto del espíritu, que nos dice Gálatas 5 del 21 en adelante. Entonces, nuevamente nos habla de la sensualidad. Dice, por sensualidad, y esto lo vimos también en la clase pasada, sensual, hablando de las sensaciones, de aquello que nos agrada. Dice, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Esta es la advertencia que Dios nos da. El versículo 19 nos dice, este yo se los voy a leer, nos dice, les prometen libertad, pero mientras que, perdón, les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Entonces, estas personas prometen libertad. Dicen, no, pues tú vas a ser más libre si haces esto. Tú no escuches lo que dice la palabra de Dios. A lo mejor, y no lo dicen tal cual, pero con sus hechos, dan a entender esto, que Dios miente, que lo que Dios dice no es verdad, que lo que Dios dice nada más nos esclaviza, que nos aburre. Y al contrario, lo que ofrecen ellos libertad, en realidad te esclaviza nuevamente. Y me llamó mucho la atención esta frase que dice, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Y aquí yo les dejo una pregunta de reflexión. ¿De qué te sientes esclava? Porque nos dice la palabra de Dios, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Y obviamente, si hemos creído en Jesús, si nos hemos arrepentido, nos dice que ya no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos por amor, pero de ¿por qué? Por Cristo. Somos esclavos por amor a Cristo. Y algunas maneras en las que los falsos maestros nos quieren tener en esclavitud, y son algunos ejemplos, hay muchísimos más, pero normalmente hablando, los falsos maestros no solamente se refieren dentro de la iglesia, hay falsos maestros fuera de la iglesia, y son enseñanzas que nos quieren infiltrar a nosotras y que nos quieren esclavizar. Y dentro de estas podríamos ver, por ejemplo, la obsesión por la imagen corporal, ¿no? Dentro de esa libertad de, no, pues tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, no hay problema, mira, tú ámate como eres, y llega el punto en el que esta libertad que nos ofrecen, esa libertad de vivir, de hacer lo que queramos, nos lleva a obsesionarnos por algo. Y uno de estos ejemplos podría ser la obsesión por el cuerpo. Al final, cualquier cosa que nos esclaviza, que nos mantiene con nuestra mente ocupada en ello, se convierte en un ídolo, y de esta manera, pues nos esclaviza a algo. En este caso puede ser obsesión por la imagen corporal, adicción a las redes sociales, es otra manera en la que nos podemos sentir esclavas, precisamente si pasamos muchísimo tiempo en las redes sociales y no podemos salir. También es esclavitud en cuanto a desenfrenos, a veces hay personas, incluso dentro de las iglesias que dicen, no, pues uno es libre, es la libertad cristiana, podemos hacer lo que queramos, y si queremos emborracharnos, pues está bien, y si queremos irnos a las fiestas y convivir, y pasar un buen rato en medio de adicciones que hay, pues no hay problema, está bien, y esta esclavitud, perdón, esta libertad, nos lleva justamente a esclavitud, porque nos tratan de enredar nuevamente en aquellas cosas de las cuales ya escapamos, como nos decía este pasaje, dice, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Entonces, aquellas personas que, las que nos decía Betty, que recientemente acaban de convertirse, pueden caer en esto, acaban de creer en Cristo, pueden caer en esto, en estos errores, y que dicen, no, pues sí, me está hablando de la libertad, pues yo puedo vivir en desempranos, yo puedo estar en redes sociales desmedidas, yo puedo ver por mi cuerpo primeramente, por mí, por mis pensamientos, y esto al final nos termina esclavizando, nos termina haciéndonos sentir esclavas de aquello de lo cual Cristo nos ha liberado, y podemos tener una verdadera libertad en Cristo, y podemos disfrutar de una libertad que no nos esclaviza, contrario a esta libertad aparente que el mundo nos da. El versículo 20, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Gracias, este pasaje nos habla, normalmente, todos estos versículos que hemos estado viendo, nos hablan de los falsos maestros. Entonces, si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos por su condición postrera, perdón, y vencidos por, ay, ¿dónde está? Y de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. ¿Y de qué nos habla esto? De la apostación. Estos falsos maestros escucharon el Evangelio, estuvieron en la iglesia, pero en realidad nunca fueron salvos. Y ahí nuevamente se conecta con el pasaje que vimos que decían, banquetearon con ustedes, comen con ustedes, sin embargo, dice que regresan a enredar nuevamente a esto, que son enredados de nuevo en aquellas, cosas y contaminaciones de las cuales aparentemente escucharon. ¿Y qué pasa? Su condición postrera viene a ser peor que la primera. Y esta idea se conecta, por eso vamos a leerlo de corrido de los versículos 21 y 22. Por favor, me ayudan a leer. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Está sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el sieno. Gracias, beca. Y nos dice aquí, ¿no? Mejor les hubiera sido que no hubieran escuchado el camino de justicia que haberse apartado del santo mandamiento. Entonces, estas personas, estos falsos maestros, escucharon la palabra de Dios. Puede que incluso estuvieron en una buena iglesia, pero en realidad nunca fueron salvos y mejor les hubiera sido el no haber escuchado porque la condenación va a ser mayor. Y que no, estas palabras son muy fuertes. Este proverbio verdadero que nos dice en esta parte, dice el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el sieno. ¿Qué quiere decir esto? Se vuelve a ensuciar, se vuelve a contaminar de una manera increíble. ¿Por qué? Porque pudo haber sido lavado por la palabra de Dios, pudo haber sido transformado, pero nunca fueron salvos. ¿Y qué podemos ver aquí? Justamente que los falsos maestros profesaron ser cristianos y de ahí parte todo. Creyeron, aparentaron ser cristianos, tuvieron acceso a las enseñanzas, oyeron el evangelio, pero con sus vidas demostraron que ellos optaron por rechazar a Cristo. Y se pueden infiltrar dentro de las iglesias, se pueden infiltrar y decirte, sí, yo soy cristiano, pero ¿cómo podemos identificarlos? Justamente porque nunca dieron fruto, porque buscan apartarnos de Dios, porque tuercen las escrituras. Y es una manera en la que Dios nos muestra que debemos tener cuidado a las enseñanzas que escuchamos en general, en internet, en redes sociales, inclusive dentro de los creyentes, bueno, dentro de las iglesias, ¿no? dentro de las personas de la iglesia. ¿Qué es lo que nos están enseñando? Si están proclamando el nombre de Cristo, o nos guían hacia nuestras pasiones carnales, como lo decían los pasajes anteriores. Y les digo, es muy fácil detectar a estas personas, no es algo imposible, simplemente viendo los frutos de aquellas personas. Como conclusión, yo les quiero preguntar, y aquí queda abierto el micrófono a quien quiera hablar, ¿qué quiere Dios que aprendamos de este pasaje? Ya les dije un poco de la conclusión, pero me gustaría escucharla y saber, ¿qué quiere Dios que aprendamos de este pasaje? Y antes de que me respondan, nada más les recuerdo que tenemos el concurso para ganar un premio, sorpresa, la siguiente clase le platicaremos de qué se trata, pero ya está la primera frase en el video 1 de esta clase en YouTube, la segunda frase hoy se va a poner en el segundo video, que ya también está en YouTube, y la tercera frase se va a poner la siguiente semana, cuando se suba este video. ¡Gracias! ¡Gracias!